recientemente hablamos de punk comics vale que es una digamos que es un proyecto derivativo de esta colección original criptopombs y bueno me pareció muy interesante que nosotros también hablemos acerca de los proyectos que están saliendo de la comunidad de no solo jpg que son bastantes y son bien potentes o sea me gusta toda la dinámica que se está creando en la comunidad y quiero hacer un vídeo compartiendo todos estos proyectos que te parece me parece genial vamos a darle tienes tienes la lista tengo la lista tengo la lista así aquí vamos allá vamos vamos a repasar 111 y pues vamos mencionando los primeros que quiero mencionar fue son los de arte derivativa y hay sobre todo tres que son muy interesantes está realistic no sólo un jpg que básicamente es que toma digamos que los los conceptos de los en este y hace un dibujo una ilustración muy potente tirando un poquito más al tema realista los artes están hechos por ilustran leo un miembro muy activo de la comunidad y yo creo que es un proyecto con mucho potencial actualmente sólo se está digamos que viendo por el tema artístico pero más adelante puede tener un potencial interesante brutal sí sí aparte estuvo muy muy activo en la comunidad súper buen rollo total empezó a hacer algunos gratis luego nosotros incluso le hemos comprado los que hizo para nosotros o sea muy muy guay y la verdad es que el arte es chulo de cómo consigue representar el papelito en una persona en una persona si hay 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 decisiones bastante inteligencia también tenemos el caso de box toys que este es un arte ya 3d también es un arte de herida derivativo y pues éste se encarga de hacer lo que se llama box art no pixel art pixel art en 3d que es básicamente es este estilo parecido a minecraft no sé si sabes cuál es que consiste en hacer digamos elementos con bloques no también es un estilo de arte muy interesante y por último euge está las ilustraciones de mikero tabuada mejor como mejor conocido como de explica eros que nos hizo unas ilustraciones muy potentes la primera ilustración que hizo fue la de tu caballero y igual tiene la verdad que tiene un potencial súper interesante son súper súper chulas de caballero fue brutal bueno y aquí de aquí en adelante yo quiero mencionar ya digamos que los proyectos que no sólo tienen que ver con arte sino que también van apostando a funcionalidades no ya son proyectos en este que tienen como un camino muy claro y el primero de todos por lo lo digamos que fue el primero que nació fue no sólo un texto vale que es se está planteando como una futura dado y para resumirlo es que bueno los holders de no sólo un jpg pues hicieron este proyecto y está intentando como crear un token de gobernanza para que posiblemente se tomen decisiones el digamos que la función principal del proyecto es crear historias alrededor de los genes y no entonces está muy interesante porque han creado incluso como islas de las distintas clases de los genes y están creando historias y bueno yo creo que es es un proyecto con mucho potencial y se lo están tomando muy en serio porque están organizados que es el que lo ideó además el día venía al mundo del rol o sea tiene bastante idea de cómo ejecutarlo y están creando un equipo súper súper potente y total ya tienen su comunidad discord bueno vamos a dejar todos los enlaces a los proyectos en abajo y de verdad les animo a vista a que se animen a visitarlos porque hay mucho mucho potencial otro proyecto de hoja que me gustaría hablar que también somos holders es se trata de mero póker que es un proyecto súper interesante recordemos que no sólo un jpg de alguna manera nosotros hicimos como distintas clases en la comunidad pasó algo interesante que es que de alguna manera se hicieron como facciones distintas facciones de las distintas clases y hay incluso hasta como como guerras ficticias no de ahí salió lo que es el gnomo como el fomo gnomo y todas estas cosas bueno de digamos que de estas iniciativas nació mero póker que es una colección de en este en donde tú puedes comprar uno de estos en este y recibes una baraja y una baraja física con los diseños de no sólo un jpg y bueno también tienen tienen pensado hacer otras utilidades ya tienen su página web hacen sorteos la verdad es que está es muy potente que bueno otro proyecto interesante es souls of metaverse cuando me presentaron este proyecto me gustó mucho el concepto básicamente es que quieren que las almas están creando como almas dentro de un metaverso para para vivir de forma eterna en este entorno no y bueno se trata de una colección de 2222 almas hechas a mano en 3d con digamos que con una funcionalidad especial para los holders de no sólo un jpg tú de alguna manera puedes encargar tu alma del metaverso si eres un holder de no sólo un jpg y está interesante porque bueno también quieren crear digamos que formaciones quieren crear colecciones especiales cartoons de tus en este entonces drops especiales entonces también está muy interesante y el arte está muy currado está muy bien hecho el nivel técnico es bien interesante y realmente me gusta mucho y el último proyecto que quiero mencionar te es toni emotions es un proyecto que está muy inspirado en cómic en pampos cómics total es un proyecto respaldado por un holder que tiene 12 en este de la colección de lo de no sólo un jpg que incluye uno de los dorados uno de los toques más especiales de toda la colección y bueno está interesante digamos que el concepto que le dio porque tomó un nfc que se llama tommy que de alguna manera tiene como historias con sus emociones no que son el resto de los nfc y bueno también tienen funcionalidades quieren hacer un tropeo de cómics quieren hacer una dado realmente tienen mucho potencial recientemente en la comunidad estaban compartiendo los artes que estaban haciendo para los cómics y están bastante chulos que guay no es una pasada ver como como de una idea nace todo todo esto que nosotros es curioso la diferencia entre la empresa tradicional no que es como es mi propia intelectual no me la toques y aquí es como adelante o sea hazlo por favor es un cambio de chip creo que es que es brutal es como una te vas a dormir más tranquilo porque es como quieres que pase esto lo que no quieres es que nadie te estafe y copie lo que hacían al principio que es coger de tu foto y hacer ver que es la original pero esto la verdad es que es potente es ver como todo lo que están haciendo fuera del propio ecosistema y nosotros también seguimos ahí no nosotros ahora este esta primera colección es como un ticket de entrada que hasta lo decimos siempre no que tiene el contrato inteligente mal hecho que está con open sí que ahora dentro de poco lanzaremos colors que será ya con todo el contrato con todas las funcionalidades no sea es una apuesta a largo plazo total y nada la verdad es que es increíble ver todo lo que florece del ecosistema de hecho esto en discos reúne cuando visitas los del discos de los proyectos está esta digamos que este punto de vista antiguo que hay mucha gente preguntando el humberto están de acuerdo con esto están robando la propiedad intelectual y dice no o sea de hecho el humberto están en los grupos están apoyando los proyectos siempre están ahí comentando cualquier cosita porque que es esto no es como a través de la colaboración de de alguna manera de todas estas de la propiedad intelectual se podría decir digamos que el total es más que la suma de sus partes no porque se va creando nadie te puede nadie nos puede robar los en este original es exacto es lo chulo del bloque en que se alinean incentivos no puedes copiarnos al en este original no puedes lo siento hay un código aunque sea el de contrato pensí que sabremos nosotros con nuestra base de datos cuál es el cada uno siempre para la eternidad nunca nos vas a poder mentir en eso ya está saquemos eso de fuera de la mesa haz lo que quieras o sea todo lo que hagas incentivará a que la colección nuestra se revalorice y si tú también ganas con ello genial claro es un canal perfecto sí sí y si nosotros algo chulo de verdad que hayas aportado la comunidad y tal y si haces eso si vienes solo a parasitear la comunidad no te va a hacer caso total porque los incentivos están muy alineados a eso es lo potente no si nosotros ganamos la comunidad gana si la comunidad gana la colección se revaloriza nosotros ganamos ya es brillante eso me encanta de los proyectos en este y nada quiero felicitar a los chicos porque realmente están haciendo cosas muy potentes que sigan así que sigan super activos en la comunidad y bueno ya veremos qué sale de estos proyectos no estoy estoy emocionado porque ya hay por ahí lanzamientos hay sorteos y entonces bueno los invito a las distintas los invito a las distintas comunidades pues para ver qué pasa por ahí y hemos llegado al final de otro vídeo de no sólo un jpg simplemente recordaros que tenéis nuestro discord en el primer comentario y en las tarjetas donde ahí podéis interactuar con nosotros la comunidad etcétera y nuestra web no sólo un jpg puntocom donde ahí vais a ver el blog que un montón de noticias extra y también podéis comprar nuestros nfc y también seguirnos en instagram no sólo un jpg simplemente y ahí nos encontraréis que vaya genial ya 0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.